Y nosotros en la jornada de hoy sábado nos hemos desplazado hasta las fiestas de la localidad de Quemada en honor a la octava, en este caso empezaron el miércoles y nos hemos desplazado hoy para disfrutar de estas fiestas. También vamos a acercarnos en este caso a ver cómo se están pasando los más pequeños. ¡Gracias! Y nos encontramos con una peña porque tenemos un peto muy chulo por aquí. Chicas, ¿de qué peña sois? De los chamuscados. De los chamuscados. ¿Cuántos sois más o menos? 10 o 12. Por ahí o 14, por ahí más o menos. ¿Y desde cuándo tenéis esta peña? Desde ese año. ¿Sí? ¿Os habéis entrenado este año? Sí. ¿Y por qué habéis puesto ese nombre? Porque... pues... ha surgido. Sí. Bueno, comentanos a qué estéis jugando, ¿qué es esto? Que no sabemos. A la Play. A la Play, en general. ¿Y qué videojuegos habéis jugado? Pues, ¿de fútbol? El FIFA es de lucha y luego hay ahí de tenis, de bolos y esas cosas. ¿Qué tal lleváis las fiestas de Quemada? ¿Teníais ganas ya de volver? Sí. ¿Qué habéis estado haciendo estos días? Que nosotros nos lo hemos perdido un poco. Comentar a la vez. El primer día... El miércoles fue. Quítalo. El miércoles... no sé qué hubo. ¿Qué hubo el miércoles? El miércoles, la inauguración, ¿no? Que hubo el cañonaz. La comida. Y luego ya el jueves. No, la cena. La cena. De la sardinada y luego... Es verdad, la sardinada. Y el jueves... Es que no me acuerdo ya. Es que tanto ha visto. Hubo un torneo de padres. Sí, un torneo de padres, pero se tuvo que suspender a la mitad porque llovió. La petanga y luego la petanga. La petanga. Ayer hubo juegos infantiles y bolos. Es verdad, ayer me han dicho que hubo juegos tradicionales. Sí. Y actuó también aquí. Bolos, juegos infantiles... Y actuó la probeta allí y luego estuvo la verbena también. ¿Y qué tal? Y para estos días, los que quedan, ¿qué vais a hacer? Pues disfrutadlos al máximo. Disfrutadlos al máximo. Bueno chicos, pues os dejamos que disfrutéis de lo que quedan de las fiestas de quemada. Ya nos vemos. Vale, gracias. Adiós. Adiós. Bueno chicos, ¿qué tal van las fiestas de quemada? Bien. Bueno, decidme cómo os llamáis para que la gente os conozca en casa. Yo Marisa. Yo Carmen. Yo Valeria. Yo Hugo. Yo Blanca. Yo Leire. Yo Alba. Yo Lola. Yo Jacqueline. Chicas, ¿qué habéis hecho en estas fiestas de quemada? Estos días. Porque ayer me han chivado que también hubo juegos, pero diferentes a los de hoy. Sí, yo no estuve, pero sí. ¿Quién estuvo ayer? Yo. A ver, por aquí, ¿qué hubo ayer? Hubo, digamos, juegos tradicionales, la piñata de romper el jarro, carrera de sacos y hemos jugado al pañuelo. ¿Cuál fue el que más te gustó? El de los jarrones. ¿Habéis jugado alguna vez? Sí, en la plaza de Aranda. Qué suerte. ¿Por aquí habéis jugado también ayer algún juego? No. A ver, ¿a qué jugasteis? Yo jugué a todo menos al tiro de soga y al pañuelo. Y también hubo un concierto de la probeta que toqué el piano. ¿Estás en la probeta? ¡Ay, qué bien! El otro día entrevistamos a vuestro profe también de la probeta. ¿Qué tal fue el concierto? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Y chicos, ¿qué vais a hacer en lo que queda de fiestas? A ver, ¿vais a hacer comidas? Contadme qué ideas tenéis. Pues nosotros tenemos una idea de merendar todos juntos y pues disfrutar las fiestas que hay ahora, porque luego van a empezar los colegios y pues va a quedar mucho para verano. Y pues disfrutar. Hay que disfrutar. ¿Aquí en este pueblo hay bodegas? Muy pocas. Poquitas. Pero bueno, ¿muchas o pocas? Medio. Ahí, ahí. Ahí. ¿Y habéis ido a las bodegas? ¿Algún abuelo tenía bodegas por aquí? Yo debajo de mi casa. ¿Y sí que bajáis a la bodega? Es que está medio hundida, entonces pues ya no menos. Bueno, poquito a poco. Bueno chicos, vamos a despedirnos de todos los que nos están viendo en la tele y desearles que vengan a las fiestas de quemada, ¿vale? Para otro año. Venga. Adiós. 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 Paola. ¡Vamos! Y continuamos en las fiestas de quemada, nos hemos desplazado hasta la plaza mayor donde va a tener lugar el concurso de disfraces, así que vamos a disfrutar de todos esos disfraces de los más pequeños y esperemos que también algún mayor. ¡Vamos! 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 Y por último, recibimos... ¡Vamos! Y para quedarnos con todo, queremos que salgan todos, todos juntos, dando aquí la vuelta al ruedo para que nos quedemos bien. Mientras van terminando de dar la vuelta, vamos llamando a los mayores que se vayan preparando que enseguida os vamos nombrando. ¡Oh, claro que tengo noche, todo arriesgado, que va directo a mi corazón! ¡Ese aplauso! Seguimos con los... Seguimos y damos un aplauso. Más que el amanece perdiendo de tu amor, somos uno de ese amor, a tus besos y por qué. Y por lo visto la abuela Dulce. Creo que el último es la abuela Dulce. Más que el amanece perdiendo de tu amor, a tus besos y por qué. Más que el amanece perdiendo de tu amor, a tus besos y por qué. No me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Conmigo me casé El que para tu centro siempre te ve Cosa es mi cabeza negra todas horas Cada segundo, cada minuto No me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Y me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo me casé Sinuamente me Llorar a la herida DJ Mai Lomet DJ William Rack Queridos amigos Y el día de hoy nos descubrió Y el día de hoy nos tengo Estén los demás Y el día de hoy nos descubrió Y el día de hoy nos vemos La madre me contó La madre me contó La madre se encontó La madre se encontó Y a su mar con ella Y mi amor Y mi amor Serás en el mar La madre me contó La madre me contó Rumba y formas Van unidos ¡Bravo! 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 Es la rumba del tracatrán Y como bien nos adelantaron tanto el alcalde como la concejal de Quemada Había una exposición en esta localidad y por eso nos hemos acercado Y también hemos contactado con su autora, con Tamara, muy buenas Hola, encantada Bueno, cuéntanos todas estas obras, de qué son Para que la gente, ahora viremos imágenes, pero cuéntanos un poquito más Sí, pues nada, esto es todo lo que hago yo un poco Lo tengo como afición principalmente Y bueno, en los últimos años he empezado a hacer más También a raíz de la pandemia, pues que todos hemos tenido un poco más de tiempo Y aprendiendo un poco más Principalmente soy autodidacta Y parece que a la gente poco a poco le empezó a conocer Me hizo algún encargo, pues para cumpleaños, reyes, regalos y demás Y yo encantada, cuando luego me lo propusieron aquí Que yo soy de aquí, cuando me propusieron hacer la exposición Pues en mi pueblo, pues encantada, muchísima ilusión La mayoría son retratos, ¿no? Sí, 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 es lo que más me gusta, retratos y sobre todo a lápiz ¿Y de dónde surge toda esta afición? Yo de siempre, desde pequeñita De hecho el alcalde aquí me lo dice Porque aquí hacen concurso de pintura Y yo desde pequeña he venido siempre a los concursos Y lo he hecho desde siempre Y poco a poco, pues he encontrado lo que más me iba gustando Que es el lápiz Y en concreto el retrato Y hasta ahora Hay dibujos, bueno, cuadros Obras de arte Porque ahora lo veremos en cámara Que son preciosos ¿Cuánto puedes tardar en hacer uno más o menos? Depende mucho Porque depende de si es a lápiz Si es con acuarela El número de personas que aparezcan El tamaño Puedo estar 10, 15, 20 horas Depende un montón Muchísimo Pero hay, pues eso, muchas horas de trabajo ¿Cuál es el que más te gusta? ¿O no tienes favorito? Favorito no O sea, alguno que tenga un toque muy familiar, especial A ver, especial Pues de gente cercana a mí Porque luego hay algunos que hago Pues porque me gusta la fotografía que he visto Luego si lo ven Pues de gente famosa Que me gusta la fotografía Pero de gente cercana Amigas, familiares Que me lo han encargado Que esos pues tienen ese sentimiento especial Concretamente hay alguno De una perra de mi padre Que ese es pues Ese sentimiento Especial para mí, por ejemplo Bueno, pues Tamara Ahora, si te parece Vamos a dejar a los telespectadores Con algunas imágenes De todas tus obras Y bueno, enhorabuena Y que te sigas disfrutando de las fiestas Muchas gracias Aquí todos invitados ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!